Hola que tal amigos para Sanqueros como estan? Acá estamos con otro nuevo video para el canal El dia de hoy les traigo un unboxing acerca de un nuevo filtro que compre para el acuario de los cangrejos Que dice hasta el final del video les voy a mostrar para que sirve y vamos a utilizar el filtro en el acuario de los cangrejos Bueno pues sin mas que decir comenzamos Y bueno mis amigos como pueden ver acá esta caja del filtro Este es un filtro para acuario de 200 litros amigos como pueden ver acá Y es muy pequeño y yo lo compre para los cangrejos amigos la mas de un tipo cascada Y como dice acá como ustedes pueden ver es ultra silencioso no hace nada de bulla Ya lo vi antes de comprarlo y dice que no hace bulla Vamos a probar a ver si es cierto amigos a ver si hace bulla o no hace bulla Bueno amigos comenzamos con el video Primeramente vamos a abrirlo A ver que trae, que nos trae Vean vamos a sacar el filtro Primero les voy a mostrar estas partes Esta parte es para poder engancharlo así colgarlo en el acuario Pero yo no lo voy a usar porque lo vamos a poner en el acuario de cangrejitos Y acá trae el sistema de filtración Vean donde trae carbón activado Y únicamente verdad Esto es lo que trae para el sistema de filtración Y vamos a ver el filtro, a ver que nos trae amigos Esta es la tapa, como pueden ver la tapa que trae Y aquí podemos encontrar los cables Esto es la conexión Y vean amigos Yo creo que se puede zafar esto Este es el motorcito que trae Donde succiona el agua Y acá está el interior donde le podemos meter algún material filtrante Y lo vamos a armar amigos como venía Yo creo que así venía Y como pueden ver amigos Es muy bonito Dice en la caja que es muy silencioso Vamos a probarlo Ya me lo puedo ensamblar igual Pero si es de este lado venía Es muy bonito amigos Y dice que como les digo es muy silencioso Pero ya no quiere entrar amigos No sé por qué Vamos a meter el cable desde acá Yo creo que esto era Y lo vamos a ensamblar así Uy si era eso amigos El cable estaba amarestando Pero ahí está Y el sistema de filtración Lo metemos acá así Vean Y nos queda así Aquí todavía nos queda libre espacio Voy a ver si le meto Piedra poma Porque ahí tenemos bastante espacio Vean Todavía para ingresar Más Más material filtrante Biológico Y como pueden ver Esta es La tapa Y ahí queda amigos Vean que bonito Muy bonito Pequeño Y en la caja dice que es Ultra silencioso Que no hace bulla Para nada amigos Y vean Esperemos de que se vea muy bonito En el acuario de los cangrejitos En el acuario de los cangrejitos Pero bueno amigos Hoy lo vamos a probar A ver si es cierto Que no hace nada de bulla Y vamos a hacer Una tipo cascadita En el acuario de los cangrejos Bueno pues Vamos al acuario de los cangrejos Lo vamos a instalar A ver que tal nos queda Y bueno mis amigos Acá como pueden ver Estamos en el Acuario de los cangrejitos Los cangrejitos Están acá Acá atrás de este tronco escondido Y vamos a poner el filtro amigos A ver que tal nos queda Vamos a destrabarlo de acá Porque trae este alambrito Y lo vamos a colocar Vean yo lo quiero colocar Aquí aparte Allá en la esquina Para que peguen las rocas Y que pueda Voy a quitarles esta raíz En lo que acomodo Donde ponerla Y como les dije Vamos a ver Si abrimos espacio Con cuidado Para poner Este filtro acá Este Espero de que no succione Las Vamos a ver Si le pongo algo abajo Para que no succione Las La grava Porque ahí grava muy fina Y no queremos eso ¿Verdad? Ya que puede Molestar nuestro Filtro Vamos a ver Vamos a ponerle esta roca abajo Para poder Ponerlo encima de esto Así como pueden ver Vamos a ver si puedo enfocarle Vamos a acercar la cámara A ver si se logra ver bien Acá amigos Vamos a poner Acá amigos vamos a poner El filtro Veo que no se puede Pero en este lado Lo quiero poner Pero esperemos De que no succione La grava Que está ahí ¿Vean? De esta forma acá La vamos a poner ahí Y el cableado La vamos a tirar Por acá Vean Y ahora lo que Podemos hacer Es colocarle Las Rocas Esta Para Taparlo un poco Para que no se vea Esta roca La vamos a ver Si queda bien Por acá Así Y Que más Le podemos hacer Vamos a ver Esto Lo vamos a pasar Para acá Para mientras En lo que acomodamos Las rocas Porque quiero hacer Un tipo cascadita A ver que tal Queda Vean Así Para que aquí Pegue El agua Que caiga de ahí Así Este Y esto es acá Vamos a probarlo A ver si funciona Y vamos a ponerle Esta roca aquí También Con cuidado Y veamos Que tal Hoy lo vamos a conectar A ver si llega Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos llega Y a ver Que tal Nos funciona Como pueden ver Vamos a ver Si funciona Amigos Ya lo conectamos Ahí está Suscribiendo agua Vean Como pueden ver Ya empezó a salir Y esto Nos va a ayudar A limpiar Toda El agua Turbia Como está Algo turbia Voy a ver Si consigo Más rocas Para que puedan Adaptar ahí Porque Estas están Muy grandes Pero se ve Algo tipo Cascadita Pero como les digo Vamos a conseguir Otra mucho más Grandes Para que Hagan la forma De la cascadita Como pueden ver Si De efecto No hace nada De huya No se escucha Nada de huya Amigos Es muy silencioso Ustedes no lo pueden oír Pero no se escucha Absolutamente nada Y ahí está Amigos Más adelante Voy a ver Si lo modifico Más acá Con más rocas Porque estas Que les pongo Son muy grandes Y la verdad Y la verdad Que no se puede Dar forma Con más pequeña Si se le puede Hacer algo Como tipo Cascadita Si lo vamos a dejar Vean Ahí está Tirando agua Y vamos a esperar Porque el agua Como pueden darse cuenta Está algo turbia Ahí Y vamos a Vamos a esperar Que se limpie Que la limpie bien Y como pueden ver Ahí lo vamos a dejar Más adelante Como les digo Aquí lo podemos cubrir Con rocas pequeñas Hacer Poder taparlo Para que no se vea Yo por el momento Lo voy a dejar así Solo para que Limpie El agua Turbia Aún hay algún Alevín ahí Vivo De que le echamos A los Que los butes Que le echamos A los cangrejitos Vean Aquí hay uno Vamos a ver Si lo podrán ver Ahí está amigos En esta parte Ahí está uno Ahí Vamos a ver Si lo hago Que se mueva Para que lo puedan ver Vean Ahí está Ahí está Ahí está El butillo Es un bute Un alevín de bute Y les voy a mostrar A ver si se dejan ver Los cangrejitos Ya que los cangrejitos Son muy tímidos Están ahí atrás Vean Ahí están Ahí están los dos Voy a ver Como le hago ahorita Para que se pasen Para este lado amigos Y que puedan verlo Y que puedan verlo Ya que Estos cangrejitos Vean Ahí están los dos Ahí está la pareja De cangrejos Fantasía Vean Aquí está el macho arriba Y la hembra abajo Vean mis amigos Ahí están los dos Los dos amiguitos Voy a ver si más adelante Les modificamos Un acuario Más ancho Para poder modificarle Con plantas vivas Y cosas así Para que se vea más Natural Bueno amigos Y vean Ahí están Muy bonitos Mis dos cangrejitos Fantasía Vean Aquí está el macho Me gustan sus tenazas Rojas Vean Ahí está Qué hermoso Y la que está abajo Esta que está aquí abajo Es la hembra Y aquí está el macho Vean Qué hermoso amigos Y les modificamos Su acuario Para que tengan El agua más cristalina De verdad Porque no queremos Que pase turbia el agua Para que Tengan aguaciada Ya que ahí se alimentan Ellos El alimento Lo botan ahí Y como se darán cuenta Amigos Le cambié la grava Le puse grava de río Porque la de La arena No mucho me gustaba No es muy colorida La arena de la playa Que trajimos Y le puse esta Me gusta más No sé Ustedes que me dirán Pero Este es el El acuario De los cangrejitos Y el agua Como pueden darse cuenta Está turbia Pero nuestro filtro La va a poner En unas par de horas Totalmente cristalina Y bueno mis amigos Hasta acá dejamos el video Espero les haya gustado Recuerden Si les gustó el video Darle like Y activar la campanita De notificaciones Para recibir nuevos videos Que subamos al canal También amigos Apóyame Con un buen like Y con un comentario Que yo con gusto Les estaré contestando Vean mis amigos Ahí con él Le dejo con estas Hermosas imágenes De los cangrejos Fantasía Ahí están los dos Espero les guste Ya los alimentamos amigos Se alimentan muy bien Comen Trocitos Les doy unos trocitos Que venden Comercial Hojuelas Grillos Les he dado Lombrices de tierra Y se alimentan muy bien Bueno amigos Hasta acá dejamos este video Muchas gracias Por apoyar este canal Recuerden que vamos a estar Subiendo nuevos videos Y tengo un nuevo video amigos Para los que se quedaron Hasta el final del video Les tengo la noticia Que voy a hacer Un estanque Otro estanque Pero lo va a ser de madera No va a ser así Enterrada en tierra Sino que Como que fuera Así de madera Vamos a hacer uno Espero que Que vean el video Próximamente Lo vamos a estar subiendo Con mi amigo Donovan Vamos a estar Como les dije En colaboración Vamos a trabajar En el estanque Y les vamos a enseñar Como hacer uno Con madera Y nylon Amigos Para estanques Bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Sin más que decir Adiós 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 Oh Oh I will go I will go I will go ¡Suscríbete al canal!